Para mí es un orgullo y para toda la unidad mostrar la gestión que se viene adelantando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Principalmente es por todo el esfuerzo y es la vocación de los servidores públicos que trabajan dentro de la entidad. Hoy nos queremos postular al premio de la Alta Gerencia de la Función Pública. Es una vitrina que nos va a permitir mostrar todos los procesos, los procedimientos, todas las economías que hacemos dentro de la entidad y que nos permiten atender cada día de una forma mejor a las víctimas. Por eso va a ser una vitrina supremamente importante para mostrar. Invito a cada uno de los procesos, de los procedimientos, a que contemos las experiencias. No vamos a premiar procesos, vamos a premiar experiencias exitosas que nos han permitido atender a las víctimas. Revisemos, vamos a hacer una convocatoria al interior de la entidad. Desde el 29 de abril hasta el 22 de mayo va a estar la convocatoria. En esta convocatoria vamos a premiar esas experiencias y esa mejor experiencia nos va a permitir presentarnos a este premio de Alta Gerencia de la Función Pública. Y es un premio que seguirá siendo la vitrina, seguirá siendo la forma de mostrar el trabajo, siempre enfocado a experiencias positivas, a experiencias que nos permitan atender mejor a las víctimas, pero siempre que sean perdurables y replicables en otras entidades del Estado.